Ando borracho de sentimiento porque mi fiesta me abandonó Se fue con otro la muy ingrata, se fue con otro y me traicionó Solo borracho calmo mi pena, las copas llenas me hacen llorar Y así se calma mi sufrimiento, por eso debo para olvidar Vengan amigos, vamos tomando, traigan mariachis y más licor Vengan amigos, vamos cantando, por esa fiesta que fue mi amor No se me olvida que fue una ingrata, pero muy pronto lo ha de pagar Por ella sufro, por ella bebo y su recuerdo me hace llorar Si yo pudiera pronto olvidarla para dejarme ya de beber Vengan amigos, vamos tomando, traigan mariachis y más licor Vengan amigos, vamos cantando, por esa fiesta que fue mi amor